Música Estamos comenzando la cuaresma. Bien sabemos que significa 40 días, que recuerdan los 40 años del camino del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Los 40 días de ayuno y abstinencia que tuvo el Señor Jesús antes de comenzar su misión apostólica, su misión en la tierra. Hoy nosotros comenzamos, o en estos días estamos comenzando, la cuaresma. La cuaresma son 40 días de oración, de ayuno, de práctica de la caridad. El Papa nos ha invitado a que este año la cuaresma la reflejemos como un compromiso con la Palabra y con el hermano. Para ello, en el mensaje que nos ha enviado recuerda la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. La Palabra es un don que hemos recibido para transmitirlo. El otro, el hermano, es un don, sencillamente porque somos hijos de Dios. Y entonces, en esta cuaresma, se nos invita a que centremos nuestra vida, nuestra oración, nuestro ayuno, nuestras prácticas de caridad, en la Palabra de Dios para iluminarnos, para llenarnos, para fortalecernos. Y también, en el recuerdo y en el respeto de los demás, porque son un don para nosotros, que somos hijos de Dios, porque ellos también son hijos de Dios. Y por tanto, hermanos nuestros. Es un don el poder nosotros recibir ese encargo de amor, de fraternidad, para recibir, para acompañar, para ayudar, para proteger, para corregir. Pero sobre todo, para sentir la fraternidad junto con el otro. En esta cuaresma, nos invitamos mutuamente a que intensifiquemos nuestra oración, intensifiquemos nuestra vida de apostolado, nuestra caridad. No dejes de acercarte a la Palabra de Dios, no dejes de acercarte a los sacramentos, pero tampoco dejes de acercarte a los demás. Ojalá que en tu casa, en tu institución, en tu comunidad, ojalá que todos nosotros, de una y mil maneras, podamos recibir a los demás. En especial a los más pobres, a los más necesitados, a los menospreciados. Y por qué no, acudir allá donde están los más alejados, para hablarle del don de la Palabra y del don de la vida que Dios nos da. Esta cuaresma es un tiempo propicio para que crezcamos en santidad. Y lo vamos a hacer si recibimos el don de la Palabra y el don de la fraternidad con los demás, y lo ponemos en práctica. Santa Cuaresma, para ti, para mí, para todos. Santa Cuaresma, para ti, para todos. Santa Cuaresma, para ti, para todos.